Iberia compra Air Europa por 1.000 millones de euros. Se pagará en efectivo al final del proceso de compra previsto para la segunda mitad del 2020, una vez que reciban las autorizaciones de los organismos que velan por la competencia. El objetivo de la operación es hacer de Madrid un Grand Hub o centro de operaciones más eficiente. De los 20 aeropuertos más grandes de Europa, Madrid ocupa el puesto 19 en cuanto a número de destinos ofrecidos. Lidera el ranking Frankfurt, Paris, Charles de Gaulle y Amsterdam. Además, es el noveno en países a los que llega. Según Fuentes Iberia, AENA estará totalmente alineada con la empresa a lo largo de todo el desarrollo de la operación.